Salir de casa Salir con ganas de la vida, con ansias de aventura Regenarte el existir con esperanza y bramura Hablar con gentes que no conoces, conversaciones que traen goces Cambiar miradas, ojos extraños, amar la vida no te hace daño Andar por calles que nunca viste, sentarte en bancos de los jardines Dar de comer patos y cisnes, palomas blancas y codornices Salir de casa y ver el mundo, lugares nuevos Descubrir todo, la vida a veces te deja mudo Sal de tu casa y huévelo todo Salir de casa y ver del mundo Salir de casa Hablar con gentes que no conoces, conversaciones que traen goces Cambiar miradas, ojos extraños, amar la vida no te hace daño Andar por calles que nunca viste, sentarte en bancos de los jardines Dar de comer patos y cisnes, palomas blancas y codornices Salir de casa y ver el mundo, lugares nuevos Descubrir todo, la vida a veces te deja mudo Sal de tu casa y huévelo todo Salir de casa y ver del mundo Salir de casa y ver del mundo Lugares nuevos, descubrir todo La vida a veces te deja mudo Sal de tu casa y huévelo todo Salir de casa y ver del mundo Salir de casa y ver del mundo